bueno amigos ya estamos acá nuevamente con otro vídeo pues ya acaban a echar los pollitos en la pues si van a echar adiós ya echaron los pollitos en el agua hervida vamos a aplicar esto no es picarlo yo para ver qué era su reacción de ustedes pero nuestra reacción es una risa sonríe 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 bueno ya aquí ya ya aquí mi otra cuñada y va a apelar las papitas como como está y poco a poco pierde uno sí sí poco a poco trabajadora cocinadora también dios es cambiadora y cambiadora también que se le va a agregar por lo que yo veo es que es papa zanahoria tomate apio de hierbabuena y la sopa nor y el arroz imagino que el arroz las zanahorias para sopa de arroz así se gustó gallo dorado más o menos cocina y tenemos la brenda de que esta lenda hola 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 estamos aquí preparando ya la verdura para preparar la verdura para echar en la comida para que sea bien delicioso por hacer el día de hoy el día de las madres sí así es verdad tenemos mi cuñada sonia también hola amigos muy buenos días a todos salud bendiciones para todos pues aquí estamos pelando la verdura verdad para echarle al caldo de gallina gracias a las madres sí ah pues hoy gracias a la supritora que mandó esto para compartir con toda la madre aquí en la casa de la familia hernández no 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 el problema que tengo hablo muy rápido muchas gracias a la suscriptora verdad que mandó este gran regalo para la madrecita así que mil gracias y pues desde ya se está preparando la comida pues no dejo la maña de pues aquí tenemos a marica también hola pues aquí ya seguimos con la comida verdad ya para pelando y partiendo lo que es la papa y los zanahoria y lo demás verdad que pues aquí seguimos ya ya desfilamos al pollo ahora seguimos con lo demás sí pues el lenita también aquí está con nosotros también el lenita que guapa mira lena con ese vestido esa blusa que cargamos ajá ahí está mi hermanita ahí ay los dos andan de corinto mira mi otra hermana también sí pues el de acuerdo ajá lenda por ese verdad sí por eso bromeando a mí es que es es que si no puede con cancha no hay enojo no hay nada es feliz el muchacho sí hay que sonreír aunque estoy poniendo pena maria hay que sonreír ajá hombre esto no tengas amargote no te amargue la vida maria ajá no te amargue pues él le digo mira al dar y come poquito papadito le digo hay que comer poquito por eso él dice que como ya a veces que no muy aguanta levantarse y esto es un poco de botellita cojones ajá eso es para la desmayación ah para desmayación ah para desmayación mira porque la gallina que hoy aquí me imagino que se puede echar también elote mira elote ese es el mazol tuve su marido algo especialito ajá igual que mi hermana elena tuvo algo especialito puro huirito como fue lo que pasa es que cuando el david nació dice el doctor no tenía de donde agarrarlo entonces tuve que hacer unas cuantas cositas ahí dice ajá ajá y se cayó a ir a ir a la cama y se cayó a ir a ir a ir a la cama y se cayó a ir a ir a ir a la cama que va cierto hay que estar alegre uno si hay que estar alegre como sea tiene que estar uno ahí alegre verdad caballo están los dos Zúñiga verdad ajá tanto de la vida pe Zúñiga y los Hernández si es cierto caballitos los únicos e originales ciertos muchachos eso no hay copia eso no hay copia ay si tu ustedes dos creo que tienen una copia ajá el Andrés no nosotros somos una copia el Andrés ustedes son los originales Andrés y tu chico también hoy no hoy descansaron si hoy no fue a matar a las vacas ya es bueno mira que los dos ajá y hoy no le tocó cargar la carreta también al maima no descansaron hoy david y ustedes descansaron también si hoy se descansaron le dimos descanso le dimos descanso le dimos a la carrerilla porque ya mucho peso una vez que encontramos ahí unos padres le llevamos a una carrerilla si la verdad así es como están preparando ya para la comida del día las madres ajá muchas gracias a ir a su critora que Dios se los explique muchach no es el día de hoy tienen que descansar las madres y nosotros tenemos que cocinar pero muchach no hay mamá aquí ajá no hay mamá bien hay dos no hay dos ajá ay la maris vaya y hay otro y la maris y la maris y la maris descansar y nosotros vamos a ir descansando y nosotros vamos a cocinar un día la madre el Danielito el Danielito iba a estar cocinando aquí ajá ahí está vaya ay pero esta diciendo Elena que no hay mamá ay y ahí está la maris 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 anda revolvió que agarra como es para que se coza bien ¿cuantas gallinas se prepararon? ¿cuantas gallinas se prepararon? 5 un pollo cada uno 5 gallinas 5 gallinas 5 gallinas 5 gallinas 5 gallinas hay que comerlo hay que comerlo si la verdad hay que comer hay que comer miren hay que comer hay que reír hoy me tocó subir a una silla que ya no alcanzaba de estar grabando que nos cuenta de bueno brenda aquí de bueno gracias a dios porque nos ha regalado otro día más y se la agradece a dios tambien por la escritora que nos ha ayudado por apoyarnos por este almuerzo verdad gracias a dios gracias aquí tenemos el eni también y aquí esta la parte del lapio porque el tonto es huele y aquí está mira ahí si ahí está oh yes oh yes gracias gracias y después si sale grosso no es así ay si tú hoy ya se dieron cuenta con quien aprendí yo picar las dos muchas ya viste con ella con ella si con toñita ajá con ella ah la glenda te enseñó en todo si yo le enseñé la glenda y la tona me enseñó a mi ajá 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 aprendí más que todo yo aprendí más con Toñita y aquí me están aprendiendo mucho ajá ahí le están enseñando la misma ajá ahí están aprendiendo vos ajá 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 la manita es la que trabaja mira ay Dios mío oh no los ojos ahí están también los ojos porque es la que miras y no te cortas y el cuchillo eso todavía no vamos a echar hasta ahorita nos apareció Toñita mira a ver donde andaba escondido ahí estoy ocupado ocupadísimo está la señora ¿No estás diciendo canche? Hoy día la mamá eligió, pero ¿por qué están ustedes, las mamás, trabajando y nosotros? Sí, pero yo mejor me voy a ir a sentar. Ajá, vaya canche. Aquí nos cocina en rico. Vaya canche, vaya. Sí, aquí estamos haciendo nosotros. Si tienen las aires, no es para la resta. ¿Te des canche y nos deja pura agua el caldo? Es pesto trabajar. No, fíjate que hay, Dios, tiene que quedar juntos. Ah, sí. Si no, la comida con casca le va a echar las papas. Ah. Sí, las papas las casca le va a echar. Para que salga el peso, va a decir. Ah, ¿verdad? Bueno, pues ya aquí está mi cuñada. Está bien. Feliz día de la mamá, cuñada. Gracias, verdad. Aquí estamos picando latio, verdad, para el gatito de gallina, verdad. Ahí te hemos recomido todos los saboritos, tranquilo. Sí, así es, pues. Feliz día de la madre, Lenita. Gracias, Andrés. Ay, gracias. Que Dios te bendiga, mi amor. Es nuestro día de cáncer. Feliz día de la madre, Cáncer. Ay, gracias. Feliz día de la madre, Boris. Muchas gracias. Felicitame por haber hecho un buen trabajo. Por Dios. Felicitame por haber hecho un buen trabajo de la mamá, Lenita. Bueno, muchachos, aquí vamos a ver este video. Espero que les guste mucho. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, Madri. Feliz día de la mamá. Adiós, Madri. Adiós.